Hola, pobrecita Alicia, Alicia... Sí, pero Alicia Sant'Angelo apareció debollada hace dos años, hace tres años, ¿cuánto hace? Fue cuando hice mi primer denuncia, en el 2009 apareció... ¿El de Alicia Sant'Angelo? Sí, 2009. Era muy buena. ¿Pero en qué año aparece muerta? Oh, qué sé yo... 2009, más o menos. No sé, no... Pero hará seis años. No, 2009 no... Me parece que sí, más o menos. No, porque yo creo que antes. 2008. Porque en el 2009 me operaron a mí de cáncer y ya no... No, a vos te operaron después. En el 2009. No, te juro que fue en el 2010. 2010. No, en el... Fue 2010, abuela. Estoy segura...